Francisco Javier Muro Dávila deja la delegación del Issste en Sonora en medio de aplausos y muestras de cariño por el trabajo realizado durante los seis meses de gestión. Agradecido con el gobernador del estado Eduardo Wurz por su confianza, con autoridades de salud, pero sobre todo con los empleados y derechohabientes, añadió que su misión siempre ha sido la de servir, por ello se va tranquilo de haber hecho bien el trabajo, siempre a la par de los empleados del Issste. Y la oportunidad que tenemos los funcionarios públicos es tratar de cumplir ese reto de darles la oportunidad para mejores niveles de bienestar. Y creo que a mí me gustan esos retos donde se puede demostrar con trabajo que se pueden mejorar las cosas para servir mejor a los sonorenses. En su lugar, llega de la Ciudad de México el maestro Félix Mendoza Acuña, sonorense, que luego de 10 años, fuera del estado, regresa a su tierra para dirigir los destinos de la institución médica. ¿Otorgar con oportunidad y calidad los seguros, prestaciones y servicios en beneficio de los derechohabientes del Issste? Sí, protesto. Si así no lo hiciera, que nuestra derechohabiencia se lo demande. Acompañado por los dirigentes de la sección sindical 28 y 54, el Secretario de Salud y Trabajadores del Issste se comprometió a ocuparse de lleno en la seguridad social de las miles de familias afiliadas, conocer de cerca las problemáticas del hospital, el abasto de medicinas, para que el servicio que se brinde sea, además de calidad, de calidez. Estamos exhortando desde este momento a todos los trabajadores del Instituto y a todos los derechohabientes, porque no es nada más una parte, todos contribuyen a veces a las desfases de las situaciones, a que hagamos todos nuestro mejor esfuerzo, a que todos actuemos con probidad, con honestidad, con responsabilidad y que podamos fortalecer esta institución que, insisto, es de todos. María San Juan Cerda, directora de Delegaciones del Issste, fue la encargada de traer el mensaje del director nacional, Miguel Ángel Llunes, donde se ratifica el compromiso de hacer llegar recursos al Estado para la mejora de los servicios y equipamiento de los hospitales. Brenda Hernández, Noticias, Telemax.